Marcelo, Alan Palabrino para el Minuto Deportivo. Mencionaste justamente hoy que si a B les lo quieren mandar a la B, que nos avisen así nos jugamos. ¿Ese mensaje para quién es exclusivamente? ¿Para la dirigencia que tiene que estar más presente? ¿Para los directivos de AFA o directamente para el director del arbitraje? No, yo creo que esto nos tenemos que hacer con todos, no es tan solo. Pero a ver, yo estoy diciendo que hubo errores puntuales y claros, porque hubo dos penales seguros y dos manos. Bueno, una amarilla que era segura, la primera de que hoy, y la última que ustedes abrieron es falta y es esa amarilla. Entonces estoy diciendo algo, me parece que no es nada de otro mundo. Estoy aclarando que para mí hubo errores puntuales que nos llevaron a la derrota. Creo que se tiene que hacer cargo de eso, pero se tiene que hacer cargo. No es para nadie, ni para la dirigencia, ni para la Superliga, ni para nadie. Yo creo que se equivocaron y se tiene que hacer cargo. Última pregunta. Palabrino para el Minuto Deportivo. Preguntarte si te sentiste decepcionado por confiar en Edwin Cardona, que lamentablemente ahora ya no está más en el cantel de raza. Bueno, pero lo terminaron apartando. No, no, no está apartado. No está en consideración para los partidos por una decisión mía, pero no está apartado. Pero, ¿por qué motivo entonces? Por el motivo jurídico.